En Madrid una maja tirana a un torero buscó por marido La verdad es que nunca en la corte falta un roto para un descocido En la boda tendremos convite y aguardiente en el corte En el campo del moro, la madrina será pepavaca y el padrino será pepetoro Con la chispa se entiende el petardo, con la chispa me entiendo muy bien Si de noche los gatos son pardos, linternazo y no mires a quien La tirana dejó otros amores y se dio a camelar a una espada Y se dio a camelar a una espada Hay quien dice con mucho salero que tendremos al fin becerrada Costillares puso a la tirana y le dijo al oído muy quedo Necesito pa' verme a tu vera, más valor que pa' verme en el ruedo Con la chispa se entiende el petardo, con la chispa me entiendo muy bien Si de noche los gatos son pardos, linternazo y no mires a quien La tirana le dijo a su amante con palabras de dulce arrebato Con palabras de dulce arrebato No me brindes el toro en la plaza, me lo brindas mejor en el plato Costillares responde a la maja, ya verás tú que cosa tan buena La tirana responde al momento, no me asusta ninguna faena Con la chispa se entiende el petardo, con la chispa me entiendo muy bien Si de noche los gatos son pardos, linternazo y no mires a quien